Viendo con ella, disfrutando los momentos que ella vivió dentro de la casa y mostrándole lo que ella no vio. A pesar de que estaba adentro, hubo muchas cosas que ella no vio y que nosotros vimos desde aquí, desde afuera. Y de eso se trata también el debate de los martes cuando uno de los chicos abandona la casa de gran hermano. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar el momento en el que Silvina, de alguna manera para nosotros que estamos afuera, se libera. O sea, corta la cadena, se libera, muestra otra Silvina. Fue unos poquitos días antes de salir de la casa. Yo quiero que veamos, me miras de costadito diciendo que iban a mostrar estos muchachos, por Dios, tengo que volver a Colón. No. Voy a preguntar, vuelvo, vuelvo. Silvina, ¿hay algo que vos considerás que haya pasado adentro de la casa que no debamos mostrar? No. ¿No? ¿Te imaginás volviendo por la 14 a Colón? ¿Te imaginás la gente recibiéndote? ¿Te imaginás diciendo, hola Silvina? ¡Uy! ¿Yo? No, estoy muy tranquila con eso. ¿Ah, tranquila? Bueno, entonces... ¿No? ¿No puedo estar lenta? No, no sé. Yo te explico que le vamos a hacer esta nota que es la Silvina liberada y después lo debatimos, mirá. Profe, la dieta, la mejor dieta, la dieta del cucuruch. ¿Cuál es la del cucuruch? Comer poco y coger mucho. Muy buena. Cuando ve que se pone sella no le gusta que le digan eso. Bueno, comer poco y hacer el amor mucho. Ahí está. Y ahora el profe, ¿yo quiero saber cómo la dejás o qué le haces? Sí. Si la agarrás. No, la mato. Dios mío. No creo, Mami. ¿Y qué traigás de gancherito conmigo? ¡Upa! 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 la idea de que la voy a ver en pelota con unas tetas así hechas, recién hechas con las plumas así y el conchero así Recién me reían porque los chicos dicen que en realidad yo no debo ser docente que es todo mi frase y antes quizá me dicen molestar no, pero dice vos sos terrible gato, como dicen ellos a todos, dice que yo también y acá me hago la la profe, pero yo salí una comparsa ella es la reina de la comparsa, vergüenza no tengo si no lo hubiese ido a los desfiles, la reina no lo hubiese ido pero ahora quieren que me hagan las lolas cuando salgas y bueno, mañana con el tema del desfile se lo hacen, de lencería que yo no estaba muy convencida y ahora creo que voy a tener no sé si más cuidado pero voy a tratar de por ahí proponer otra cosa o que yo esté más vestida esa es un gato tapado con ella nos vamos con un fiasco nosotros Uy, sí, bien Sí, que no Ay, estamos viendo y además ustedes dieron la clave de Pablo la clave, por favor Bueno, no, yo dije me dieron la ropa en más tenía otra comparsa más chiquita abajo y dije bueno el vestido me pareció hermoso y yo le dije a la gente bueno, cargada de eso que me encantó y yo un momento que las chicas o sea, no había nadie ya en el Zoom éramos pocos y dije bueno ya que me dieron la ropa por qué no mostrarle igual que los otros lo que yo le iba a hacer es y si hizo caño o sea, no nada y dije haga un desfile de ropa interior Bien, todo bien Sí y los chicos estaban en el espacio y dije bueno les muestro me quedan la puerta y me volví y después o sea pero me va con eso Igualmente no, cargada porque estuvo muy bien estuvo divertido estuvo muy bien lo viste a Pablo Pablo nos mostró como un hombre se fue a patear la mandíbula en un segundo la vio salir y él dijo así ¿tú? es que no, estuvo muy bien Maduro alumno se volvió repetidor me parece ¿cómo? Maduro alumno se debe haber vuelto repetidor ¿de qué eran todos tus alumnos? no, actualmente o sea, no estaba ejerciendo porque me recibí profesora a fin de año noviembre pero si tenés 16 y o sea por eso había cuestiones y yo decía quizás los chicos no lo entendían y yo respeto muchísimo porque son más yo te digo que los chicos estos lo van a entender muy bien ¿eh? sí de los 16 sí del 14 también y del 13 también no digo nada